Aprovecho para agradecer al aludirse a la invitación para participar con esta presentación. Muy buenos días a todos. Mi nombre, como lo dijo el ingeniero Sánchez Sanguiano, es José Isabel López Arroyo. Estoy actualmente transmitiéndoles desde el campo experimental General Terán, Nuevo León, en el norte de México. El día de hoy les voy a presentar la experiencia que tenemos en el país sobre el control químico del silio asiático de los cíticos. Para mi charla, voy a tocar muy brevemente algunos aspectos de Wang Longbin. Se supone que la mayoría de ustedes, después de 14 años ya de presencia del problema en el continente, debe de haber algún conocimiento acerca de esto. Posteriormente, también brevemente les voy a exponer sobre los fundamentos del manejo regional. Una estrategia que estamos utilizando en México para el control del vector. Obviamente, debo de tocar la selección de insecticidas, la evaluación del control químico en la estrategia que se utiliza en México y que es conocida como ARCOS. Finalmente, haré algunos comentarios acerca del manejo racional del silio. Este es el reto que enfrentamos actualmente en el continente americano y también en otros países del mundo donde existen cítricos. Nos enfrentamos a la peor enfermedad que han sufrido estas especies. Ningún cultivo antes había sufrido una enfermedad tan desastrosa como lo es el Wang Longbin. Para muchos de ustedes también lo conocen como el dragón amarillo de los cítricos. Hasta el momento, aún con los esfuerzos que está realizando la investigación en Florida, no contamos con plantas resistentes a la enfermedad. Aún los productos para curar la enfermedad todavía no están disponibles para todos. Se están utilizando en Florida y ahí es donde prácticamente se tiene esto como una última alternativa, el uso de antibióticos para el manejo de la enfermedad. El Wang Longbin está asociado a la presencia de tres especies de bacterias. Es Candiatus Liberibacter, o sea, tenemos aquí en el continente a americanos y asiáticos y también existen africanos, como su nombre lo dice, están en el continente africano. La bacteria es transmitida por diaforina cítrica guayama y es el cílido asiático. Y la conjunción de ambos se hace que en los cítricos se presente lo que conocemos como el Wang Longbin o dragón amarillo de los cítricos. Aquí en este árbol se muestra prácticamente lo que sería uno de los síntomas característicos, una rama bandera que está anunciando el dragón amarillo. Esto generalmente me indican que se presenta principalmente en árboles bien nutridos. En esto es donde se hace esta distinción. Es común también, como otros de los síntomas, el de los motiados característicos que son los que denuncian la presencia de la enfermedad. Estos son los inmaduros del cílido asiático. Acá en el lado derecho, en la parte superior, se encuentran las oviposturas. Aquí es un brote severamente infestado. Y estos son los inmaduros. En el lado izquierdo pueden ver ustedes las ninfas en diferentes instares. Y acá lo que fácilmente puede también denunciar la presencia del sílido en campo, que son las excreciones que realiza. Es bien fácil distinguir esta presencia de excreción. Y eso prácticamente hace indudable reconocer la presencia del sílido. Los inmaduros son de vital importancia. Primero son los más fáciles de reconocer. Y los segundos son los que son eficientemente transmisores de la bacteria. En comparación con los adultos, o sea, no es comparable la eficiencia de transmisión que tienen las ninfas. Las ninfas en comparación con los adultos. Entonces, por eso es esto de la importancia de poder reconocerlos y posteriormente tratar de controlarlo, de eliminarlo. En nuestro país, aquí en México, el sílido nos invadió en el año de 2002 y le tomó ocho años invadir la citricultura nacional. En 2002 se detectó aquí en este estado de la península de Yucatán. Y para el 2008 cerró acá el ciclo en esta, en la frontera con Estados Unidos. Esta es la California. En el caso del patógeno, este fue encontrado por primera vez en la península de Yucatán en julio de 2009. En ese mismo año, pero unos meses posteriores, por los meses de noviembre, fue encontrado acá en la costa del Pacífico, en los estados de Jalisco. En el estado de Jalisco, Nayarit, posteriormente también se encontraría en Sinaloa. Este año, con el encuentro de plantas infectadas en el estado de Sonora, con esto prácticamente se cubrió nuevamente la citricultura con la presencia de Wang Longbin. Al igual que en el caso del sílido, aquí también le tomó ocho años completar la invasión de la citricultura nacional. Esto no es que exista una asociación entre los ocho años del vector y los ocho años de la presencia del Wang Longbin en todo el país. Aquí más que nada podría reflejarse el esfuerzo que se hizo para que el Wang Longbin no avanzara tan rápidamente. Y afortunadamente, pues se pudo al menos retardar ocho años sin que alcanzara a una de las principales zonas productoras de nuestro país, como es la presencia en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Si ustedes pueden, les voy a regresar la diapositiva. O sea, tenemos el sílido a nivel nacional. Tenemos a la enfermedad también a nivel nacional. Y obviamente esto nos demanda el pensar en una estrategia amplia, en una estrategia obviamente nacional. En el caso del país, antes de este problema, la sanidad o la fetosanidad en el país tiene la experiencia de un proyecto muy grande que está, cuyo objetivo está enfocado a evitar la entrada de mosca, la mosca del Mediterráneo a nuestro país. Este es un programa trinacional donde participa Estados Unidos, Guatemala y México, obviamente. Y es un programa ya de años que ha sido exitoso. O sea, no tenemos mosca del Mediterráneo, tampoco la tiene Estados Unidos. Y si ustedes pueden ver esto, es el estado de chapas. Todos esos puntos que ustedes pueden ver ahí son trampas. De ese tamaño es el esfuerzo que se realiza para el manejo de esta plaga. Entonces, esto nos daba pie a pensar en un programa más o menos similar para el manejo de la problemática de Wang Lombin, el sílido asiático de los cítricos. Se tenía, pues, la experiencia en manejos regionales. Y antes de avanzar, o sea, voy a tocar esto en forma muy breve para situarnos sobre el manejo del complejo. Los citopatólogos reconocen este triángulo como el triángulo de la enfermedad. Para que exista enfermedad, el desarrollo de una enfermedad, obviamente se requiere de un huésped, un huésped que sea susceptible de la presencia del patógeno para generar la infección y la presencia de condiciones ambientales para que se desarrolle esta. Esto es, o sea, se forman tres esquinas. Es un triángulo. El triángulo puede cambiar dependiendo de una de las características distintas en los factores que la causa. Por ejemplo, se puede tener un huésped menos susceptible o cambios en el ambiente o que el patógeno no sea tan agresivo. De tal forma, por ejemplo, de que aquí, si el huésped es altamente resistente, pues obviamente no se tiene la enfermedad. Aquí ya no se tiene un triángulo, se tiene una simple línea. Ahí la enfermedad se perdió. En el caso del Wang Longbin, no tenemos un triángulo tan sencillo. Aquí a la ecuación se le agrega el papel del vector. Entonces aquí, en vez de tener un triángulo sencillo, tenemos una pirámide. Donde aquí tenemos a la planta, el huésped, el patógeno, el ambiente y hemos añadido la actuación del vector. En el país, para el manejo del Wang Longbin, nosotros nos concentramos, nos hemos concentrado mucho en el control del vector. ¿Por qué? Porque si eliminamos al vector, se acaba la pirámide. Aquí prácticamente, en esto que tenemos destruido, sería esta línea. Acabamos con la enfermedad. Y eso, en México hemos sumado muchos esfuerzos para tratar de manejar a lo que es el insecto. Y para su manejo en el país, se tiene este modelo, el tripié, el cual ha funcionado a nivel mundial. Se depende aquí de la detección y eliminación de plantas enfermas, el uso de plantas certificadas en viveros certificados, y el control regional del vector, el cual generalmente se realiza con el uso de insecticidas. Los brasileños, con su experiencia, ya de 14 años, ellos han generado esta información, o sea, han publicado esta lámina que ellos le llaman los 10 mandamientos para el control del Wang Longbin. No voy a ir acerca de cada uno de estos, aquí simplemente era para llamarles la atención sobre la existencia de este documento, y de que para ellos uno de esos mandamientos es el control químico del vector. Y en el caso de Brasil, y hemos tomado también nosotros esta información para establecer nuestra estrategia en el país, esta es información de Renato Bazanese y de Fundecitros. El, en su estudio, él generó esto, en la línea roja, la línea roja, eso está mostrando el desarrollo de la enfermedad, el Wang Longbin, en áreas donde no existe control regional, ni tampoco el control local. Y el control local se refiere al control que realiza el producto. Aquí, en esta, en la raya azul, en la línea azul, aquí no hay manejo regional, pero sí está ya incluido el manejo que realiza el productor para tratar de controlar al vector. ¿Sí? Y vean lo que sucede acá en la línea negra. La línea negra muestra el efecto de un manejo regional del vector. Y en este caso, lo que está mostrando es un desarrollo lento de la enfermedad y una baja incidencia. Lo mismo sucede cuando se tiene manejo regional y el manejo a nivel local. Tuve la oportunidad de estar en Brasil, en esta finca, la finca se llama Fitcher. Ese es un ejemplo de manejo regional. En este caso, esta es una finca de 7.000 hectáreas, en la cual, para el manejo del vector, ellos se aplican en 7.000 hectáreas y en 4.000 hectáreas más que rodean a la finca. Esto hace 11.000 hectáreas. ¿Por qué en esas otras 4.000 hectáreas? Porque estos señores no quieren tener problemas con las poblaciones de vectores infectivos de áreas aledañas a su huerto. La enfermedad también es conocida como la enfermedad del mal vecino. ¿Por qué? Porque si tú no realizas nada, simplemente vas a estar contribuyendo a que tengas insectos virus infectivos que van a posteriormente a migrar a huertos donde se está realizando un control aparentemente satisfactorio del insecto. Por eso, esto es la precaución que toman en esta finca. Son 7.000 hectáreas de su huerto y 4.000 hectáreas más. Son 11.000 hectáreas. En México solamente tenemos una sola persona que tiene un poco más de 7.000 hectáreas. En Brasil son más frecuentes estas extensiones de las huertas. Y aquí lo interesante es de que para manejar al vector en toda esta área, en todas estas 11.000 hectáreas, la toma de decisiones recae en una sola persona. Esa persona dice, hay que controlar, y en este caso, en estas fincas, estaban realizando, en 2011 que estuvimos presentes, realizaban aplicaciones quincenales, de tal forma de que se tenían 24 aspersiones de insecticidas en plantas maduras y 56 aspersiones en plantas jóvenes. Esto es una aspersión cada semana en plantas jóvenes. En el año de 2016, estuvo José Velázquez de Brasil, antes estaba en Fundecitrus, se movió a la universidad, y él nos hizo el señalamiento de que ahora, en vez de realizar cada 15 días aplicaciones, realizan cada 10 días, de tal forma de que estas huertas están aplicando hasta 36 veces aspersiones de insecticidas durante un año. Y esta es una situación, y esta es una situación en nuestro país, y seguramente la situación que tendrán muchos de ustedes en Centroamérica y también en Sudamérica. Esta, esta tomo de ejemplo, la citricultura de Yucatán, Yucatán está en el sur, en la península de Yucatán. Este, el Estado tiene una superficie citrícula de 20.183 hectáreas, apenas el doble de lo que realiza, de lo que aplica el brasileño. Sí, nada más que aquí, la característica es de que aquí se tiene la decisión para realizar el manejo, saldrá de 13.800 personas. Ese es un reto inmenso, organizar a 13.800 personas para que respondan como el dueño del rancho Fischer, para hacer las aplicaciones de insecticidas en forma programada, organizada. Sí, esto era realmente imposible de efectuar. Se creyó esto desde un inicio y, afortunadamente, se ha avanzado bastante en esto y actualmente, a lo mejor, los 13.800 productores no están respondiendo al unísono, pero sí 12.000 o 12.500. A ese grado se tiene ya la participación de productores. Como una estrategia para evitar que el guanglombín acabara con nuestra citricultura, antes de que nuestros productores se pudiesen organizar y poder enfrentar en forma organizada a esta problemática, el gobierno federal tuvo que desarrollar una alternativa para darle tiempo a los productores que se organizaran y enfrentaran un frente común contra la enfermedad. En el país se estableció el plan de manejo regional, la estrategia se llama áreas regionales de control, estas son las iniciales, arcos. La selección y localización de estas tiene un sustento científico. En cada uno de los estados son establecidos dependiendo del riesgo que tengan para el desarrollo tanto del vector como de la enfermedad. Y bien, en estas áreas de control nosotros teníamos que entregarle las armas para defenderse. En el caso del INIFAP, en 2009 y unos años antes estuvimos trabajando en el desarrollo de alternativas para el manejo del vector. Y en 2010 recibimos un proyecto nacional en el cual participaron otras 10 instituciones nacionales, donde con el esfuerzo de ellos estuvimos trabajando prácticamente en cada una de las regiones citricolas del país. Aquí en este mapa, les muestro las principales áreas donde estuvimos realizando evaluaciones de insecticidas. Aquí se tocaron diferentes ambientes y diferentes especies que evaluamos tanto en naranja temprana, en naranja tardía, en toronja, en mandarina, limón mexicano, limón persa, etc. Y en estas áreas estuvimos evaluando más de 60 productos convencionales y no convencionales. Esta lista posteriormente creo que van a poder verla en el archivo que seguramente les podrán hacer disponible a través de UIFSA. Y les mencionaba, o sea, aquí evaluamos productos convencionales como Tiametroxam, aquí está, unidad chupí, como Vento, el espirotetramat, y acá en la cola, al final del cuadro tenemos, por ejemplo, este es un detergente, este es un detergente de trastes, es un detergente que está en la cocina, este Roma y Ariel son detergentes para ropa y también cocina cuando no se tiene para más, y la cala hidratada, o sea, quisimos aquí darle al productor una gama de productos de tal forma de que no existieran pretextos para decirle que no existían los recursos para realizar una aplicación contra el cílio, ¿sí? O sea, aquí queríamos darle la oportunidad de que tan solo entrando a su cocina o a su lavandería, tomara un producto que él pudiese aplicar contra el vector, ¿sí? No queríamos que existieran productores sin realizar algo contra el vector, algo contra reducir las poblaciones del insecto en el país. Y vean en esta gráfica acá el que dice check, pues obviamente el testigo donde no se aplicaba, y existían productos con, o sea, muy sobresalientes, en este caso aquí, este es un órgano fosforado, el dimetuato, con mortalidad de cerca del 100%. Aquí hay una mezcla de insecticidas, es la bifentrina y la cetacetamitrina, o sea, la mayoría de los productos con mortalidad es por arriba del 90%. Acá nuevamente estos son biorracionales, aquí están comparados con este convencional, que es una mezcla de bifentrina con ovamitina. Acá este son aceites y jabones, el testigo donde no existía mortalidad. Aquí está la mortalidad de productos no convencionales, como los detergentes, este se llama foca, salvo, les comenté, es un producto que se usa para lavar trastes, y el control en este caso se refiere al uso de insecticidas, o sea, la mortalidad muy similar. La mayoría de los productos, o sea, también los probamos, aparte de contra el cílido, probamos de que fueran seguros para la fauna benéfica. En este caso, si ustedes pueden ver acá, estos son productos biorracionales, sin afectar a, en este caso, a crisuper la carne, la evaluación se hizo con este insecto depredador, este insecto benéfico. Y en el caso de la bifentrina, o sea, la mortalidad que causaba este insecticida era de un 100%. Acá tenemos otra evaluación de productos, estos son convencionales y no convencionales, aquí tenemos incluido el clorotirifos, salvo y el roma, que son detergentes, o sea, no son, o sea, son agresivos contra el cílio asiático, pero también son agresivos contra la fauna benéfica. En este caso, esta fue una evaluación realizada contra crisoperla rufilabris. En el caso de los bioinsecticidas, o sea, estuvimos evaluando diversos entomopatógenos en el país, y además de seleccionar las cepas agresivas contra el cílio asiático, nuevamente estas las tuvimos que probar contra insectos benéficos. En este caso, aquí lo evaluamos contra Icodamia convergence, este es el hongo Isaria fumosoroseus, las barras chicas son las que son más apropias para el uso contra el cílio, porque son las que menos afectan al depredador. En el caso de Metarrhysimonisople, es un hongo muy agresivo contra Piaforina citri, pero en este caso también es agresivo contra Icodamia convergence, contra el depredador, aquí causaba hasta mortalidades del 70%. Todo este trabajo que hicimos en la evaluación y selección de insecticidas, nosotros lo presentamos en una tabla con la cual se buscaba evitar un problema más al manejo del cílido asiático en el país. O sea, tratábamos de toda forma evitar que el insecto presentara resistencia a los insecticidas y que posteriormente llegásemos a tener un problema más debido a que ya no tendríamos con qué matar al insecto. De esta forma aquí, o sea, agregamos a los mejores insecticidas que nosotros seleccionamos en nuestros ensayos y los agrupamos en ocho grupos. De tal forma de lo que se trataba aquí era de tomar insecticidas de cada grupo, ir alternando su uso a través del año, no repetir secuencias, por ejemplo, no usar un mes el uno y al siguiente otra vez el uno. O sea, aquí eso es lo que estuvimos tratando de hacer llegar a nuestros técnicos. ¿Y por qué el problema con la resistencia? ¿Por qué estábamos enfocados en esto? Para empezar les voy a leer lo que es la resistencia. Dice, es un cambio hereditario en la sensibilidad de la población plaga reflejado en el fracaso repetido de un producto para obtener el nivel esperado de control cuando es utilizado según instrucciones para la especie de plaga. Aquí partimos de una población plaga original. A veces el gen de la resistencia puede estar ya en la genética del insecto o puede ser causado posteriormente con la presión de selección de los insecticidas. Aquí viene la aplicación del insecticida, mueren los susceptibles, sigue quedando el resistente, se siguen nuevamente aplicando insecticidas, las poblaciones de resistente van creciendo hasta finalmente tener una población prácticamente completamente resistente y a la cual tendremos problemas para eliminarla. De eso se trata la resistencia y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. ¿Y por qué? Porque generalmente en esta reviste pérdidas económicas, hay experiencias lamentables en Sudamérica, está el algodonero en Perú, el algodonero en Guatemala, el algodonero en nuestro país, la producción de melón en nuestro país, o sea, con frecuencia, esto fue catastrófico en décadas anteriores, o sea, el desarrollo de resistencia en epiópteros, o sea, no se podía controlar y se tenían pérdidas excesivas, pérdidas excesivas por reducción de rendimiento y por el uso incrementado de insecticidas, o sea, mayor número de aspersiones, mayores dosis, etc. Esto es lo que reviste el desarrollo de resistencia, reviste pérdidas económicas serias. Y lamentablemente no es algo que no pudiese ocurrir en el silbio asiático. En el caso de Florida, aquí les presento este cuadro que lo tomé de Tiguari, él muestra aquí, por ejemplo, en esta localidad de Fort Pierce, o sea, de todo lo que está señalado en círculo rojo, son poblaciones que presentan ya menor susceptibilidad al uso de insecticidas y acá en el lado izquierdo están en los insecticidas a los cuales muestran una cierta resistencia y es un gran número de ellos. Esto es en Fort Pierce, en esta localidad solamente había resistencia contra vitintrina, acá en Vero Beach, nada más en estos dos, contra inidacloprid y contra clortiris. Aquí está otro ejemplo también de Tiguari, acerca del desarrollo de resistencia, aquí nos muestra de que en Florida, en 2010, o sea, ellos se encontraban de que diaforina tenía un factor de resistencia de 35 veces a inidacloprid en adustos, contra 4 en ninfas, este es más alto, el que le sigue es el clorpirifus, con 18 y 3 veces, el tiametoxam 15 veces. Para evitar estos problemas, el IRAC, que es el Comité de Acción en la Resistencia a los Insecticidas, aquí está esta página, aquí pueden ustedes encontrar esta información, www.irac.org y lo que plantea él es el para enfrentar el desarrollo de resistencia, es el uso de insecticidas de acuerdo a los grupos toxicológicos, a los modos de acción de los insecticidas y usarlos de tal forma de que sean alternados estos grupos. Actualmente, en una tabla de los grupos de modo de acción de 2017 se tenían ya 30 grupos, nosotros aquí este les estuve palomiendo los insecticidas que nosotros evaluamos en el país, en cada uno de los grupos, perdón, en cada uno de los grupos, aquí tenemos el grupo 1A es el de los carbomatos y el grupo 1B son los órganos fosforados. Acá hay más, el 4 son los neonicotinoides, el 13 son los piretroides, etcétera. Hasta acá, hasta llegar a los que no se sabe bien el mecanismo y que les llaman desconocido. O sea, en total, de 30 grupos que se tiene, nosotros en México evaluamos insecticidas de 19 grupos. De tal forma de que podríamos contar con una gran diversidad de insecticidas para ser rotados, para ser rotados, para usarlos en forma alternada y no darle oportunidad al silio asiático a que desarrollara la resistencia. Les voy a regresar rápidamente nuestra tabla que construimos aquí en el país. Esta es la tabla que nosotros construimos para la alternancia de los grupos toxicológicos y esto fue a lo que posteriormente el Irak presentó. Vean la flor. Aquí ellos presentan o sugieren en este esquema, es un plan de manejo que ellos presentan como ejemplo y lo dividen en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Por ejemplo, aquí en la etapa de floración tienen estos insecticidas del grupo 23 y del grupo 6. El grupo 6 es la vamectina y este es el espíritu tetramal. Lo que se busca otra vez con la forma alternada de utilizar los diferentes grupos toxicológicos o modos de acción es hacerlo de esta forma. Utilizas, es simple. Está la plaga, utilizas el insecticida A, surge otra generación, utilizas el insecticida B, surge otra generación y utilizas el insecticida A, el B, tan simple como es. Tal forma de que seguramente va a haber desarrollo de resistencia pero no tan rápido o notable como si se realizara un manejo con un solo insecticida. Veamos en este caso esta gráfica, este marca un uso racional de insecticidas, esto hace alusión al manejo de grupos toxicológicos y vean, este sería el nivel de tolerancia y aquí se esperaría de que resistencia si se llega a presentar sea realmente muy tardada a diferencia de cuando se hace un uso irracional un uso desmedido de insecticidas en forma programada del que les digan que les puedan vender y aquí esto es lo que se esperaría una aparición rápida de resistencia. Para nuestro país el cuadro que les mostré en forma extendida también tomamos la flor del Irak y aquí estamos mostrando lo que está en letras grandes son los insecticidas que para nuestra fortuna o desfortuna son de los que podemos utilizar en el país y en el caso de la campaña de manejo del Wang Lombin y el silio asiático de los cítricos en México es una campaña de gobierno federal de Secretaría de Agricultura entonces aquí el uso de insecticidas es regido también por una entidad que se llama COFETRIS esta entidad regula y autoriza a los insecticidas en el país a través de registros que ellos otorgan después de revisar diferentes requisitos que se les presentan muchos de los insecticidas que les presenté en la lista del inicio de los 60 que realizamos no están registrados en COFETRIS para ser utilizados contra el silio asiático de los cítricos son unos cuantos los que tenemos y aquí los tenemos representados en estos en estos grupos que les pongo con con mayor tamaño tenemos los neonicotinoides aceites alabamectina piretroides y organofosforados esos fueron las armas que nos dejaron para enfrentar el problema y además aquí en el país actualmente un tema sensible es el de las abejas tenemos áreas productoras de miel tenemos áreas con que son zonas certificadas de producción de miel orgánica y lamentablemente esas áreas están cercanas a zonas citrícolas que están siendo afectadas por por este el cílido y en las cuales están involucradas también dentro de la campaña entonces aquí estamos tratando de evitar problemas con con los productores de miel con los apiarios con la con la presencia de abejas y este estamos tratando de salvar esta problemática con el uso de insecticidas que no son tan severos contra las abejas pero aparte además estamos tratando de salvar las épocas de mayor presencia de abejas en los huertos esto es durante las épocas de floración además estamos excluyendo el uso de neonicotinoides e insecticidas de amplio espectro durante épocas y en áreas con alta presencia de abejas después de todo esto nosotros le presentamos a a gobierno federal un plan para la aplicación del manejo regional a nivel nacional y aquí esto fue algo muy muy inocente se sugerimos la aplicación de cuatro aspersiones de insecticidas para tratar de reducir poblaciones del sílido lo más posible estuvimos enfocándolos tratando de reducir estos picos poblacionales que son muy notorios aquí la sugerencia era que estas aspersiones fueran acompañadas por el uso de enemigos naturales el uso del control biológico disculpen también tuvimos que darles alternativas a la agricultura orgánica y estuvimos evaluando productos que eran aceptados por OMRI que son los que hacen la certificación de cintricultura o de agricultura orgánica y también les presentamos un esquema de manejo vean la diferencia acá presentamos con el uso de insecticidas convencionales cuatro aspersiones en el caso de los que tienen cítricos orgánicos el número de aspersiones se incrementó notablemente porque para nuestra desfortuna estos productos no tienen una gran persistencia no tienen residualidad su efecto es de dos a tres días y se tiene que volver a repetir en forma cercana hablemos ahora acerca del uso extensivo de insecticidas en el país estos son los insecticidas que se han utilizado más ampliamente en México este el amarillo representa el uso de piretroides básicamente representado por la cipermetrina acá está abamectina esta es abamectina el uso de aceites los órganos forados que cubren al clortirifos y a dimetato y a los neonicotinoides en los cuales están incluidos principalmente el uso de inidacloprid y tiametoxam este es el uso de neonicotinoides en el país en las gráficas que sobresalen esta sobresale aquí sonora este es uno de nuestros estados en el noroeste del país donde la citricultura la citricultura es el grado de organización de productores es muy diferente a la del resto del país aquí existe este otro tipo de agricultura sonora es reconocido por eso y este es una agricultura de mayores insumos y por eso representan aquí con esta gráfica un gran uso de neonicotinoides acá le sigue Michoacán esta es la barra de Michoacán también con un gran uso y Tamaulipas otra vez acá se repite para el caso de los piretroides esta es nuevamente sonora aquí está en Tamaulipas y este aquí desapareció pero esto es colima y ese es el uso de insecticidas en colima aquí es simplemente para mostrarles cuáles son las áreas donde se tiene el mayor uso de neonicotinoides esto es Sonora está aquí Colima Tamaulipas y aquí es Morelos aquí es esto nos anuncia donde debemos de concentrar atención para tratar de establecer una mejor rotación de insecticidas y este es nuestro problema con la resistencia esto es en Michoacán les mostraba acá en esta gráfica del uso de piretroides en Michoacán estos son insecticidas con los que tenemos problemas ya serios malatío no está considerado dentro de nuestra rotación de insecticidas más sin embargo se ha encontrado que en Michoacán el silido es altamente resistente a esta insecticida porque ha sido utilizado ampliamente en otros cultivos y seguramente al igual que en los cítricos seguramente ha estado expuesto a las aplicaciones durante un buen tiempo diametoxam trae un factor de resistencia de 12 y miatropida aún está bajo y clorpirifos trae un factor de resistencia de 6 y el limetrato de 11 como les había mencionado esos ya son problemas reales en nuestro país tomé este ejemplo Michoacán Michoacán esto es el limón mexicano y anualmente tenemos la responsabilidad de dar a las áreas regionales de control la programación de los insecticidas y esta desde el año pasado para el ciclo de 2017 se ha hecho con base en estudios de detección de resistencia a diaforina en diferentes estados y trícolas no se tiene información de la totalidad de los estados y trícolas del país pero en los principales se han realizado estos estudios por ejemplo aquí en campeche existe resistencia a clorpirifos acá en jalisco existe resistencia a bamectina clorpirifos y metoxan entonces aquí ¿qué es lo que se debe de hacer en estos? no utilizar estos productos entonces aquí como no tenemos más opciones a jalisco le tuvimos que recetar una doble dosis de imidacloprid una primera aspersión regional con el insecticida y posteriormente una segunda aspersión con imidacloprid o sea esperando que entre en esta en la entre el inter de ambas aspersiones el productor realice otras aspersiones de insecticidas que puedan romper con con este esquema de dos insecticidas de un mismo grupo prácticamente el mismo insecticida eso se realiza anualmente para cada uno de los estados cifrículas o sea este es una es este es un trabajo de equipo que se realiza con diferentes investigadores en el país con los cuales este se revisa que cuáles serían los mejores productos para ser utilizados durante el ciclo venidero todo nuevamente con el afán de retrasar desarrollo de resistencia insecticidas y de tener al cílido bajo control les voy a presentar algunos resultados de lo que ha sido el control del cílido en las áreas regionales de control vean esta información estas son las poblaciones del cílido asiático en diferentes especies de cítricos en este estado es el estado de Nuevo León yo estoy estacionado aquí este es un estudio mío la la línea azul esta es naranja valencia y la línea esta fucha es naranja mars si acá las poblaciones las poblaciones en 2008 al periodo de 2010 acá o sea había en trampas cuatro adultos por trampa si esto es había hasta cuatro adultos por trampa posteriormente acá para el 2010 ya se había bajado casi a la mitad si a la presencia de dos adultos por trampa esto es en plantas en producción huertas maduras y esto era lo que pasaba en plantas que tenían una rotación continua plantas que estaban ofreciendo alimento al cílido para estar en ellas esto es lo que pasaba existían hasta capturas de mayores de doce adultos por trampa hasta alcanzarse quince adultos por trampa esto era alta indicaba poblaciones altas del cílido esto fácilmente asustaría a un brasileño a tener quince adultos por trampa o a los de florida que presumen de que llegas a un huerto y no puedes encontrar un solo adulto pues tener quince adultos por trampa era una densidad bastante alta y bien esto es una evaluación que estamos actualmente este corriendo las barras en fiucha esas son plantas jóvenes y aquí tenemos diez huertas estas de aquí desde donde les señalo que es limón italiano hasta acá hasta esta que es naranja valencia estas huertas son diez huertas que están bajo la estrategia del área regional de control estas están establecidas junto con otras mil doscientas son en total mil doscientas hectáreas estas estas diez huertas están enmarcadas en esas mil doscientas hectáreas acá tenemos dos dos huertas que están fuera de esa área y que son que las mantenemos como control son los testigos de referencia yo les mencionaba las fiuchas son árboles jóvenes este es un este es un huerto de naranja madura pero que fue podada esta es naranja valencia un huerto viejo huerto maduro acá tenemos toronjas estas son dos huertas de toronjas son huertas maduras esta es una huerta de mandarina con plantas jóvenes limón italiano planta ya madura y los testigos estas son naranjas ya maduras aquí lo que nos muestra el testigo es de que el productor fuera del arco está realizando medidas para mantener al cilio bajo este umbral de intervención que nosotros estamos siguiendo y que lo tomamos de Brasil aquí el mensaje que nos manda esta gráfica es bien claro tu problema está con las plantas jóvenes y esto es lo que lo que ocasionan antes de esto es lo que ocasiona si te mandan tu tu población general te la mandan por arriba del umbral de intervención en vez de de poder presumir de que ya tienes a todas tus poblaciones en en huertos maduros bajo control esto te echa a perder tu campaña esto es el global de los de los huertos que son testigos y este es el global de todos los árboles que están bajo bajo el arco si aquí están los huertos jóvenes y los huertos maduros el global te echa a perder esto por la presencia de árboles jóvenes la presencia de alimento continuo para el vector para que se repusca si no tiene control y este quería mostrarles esto el umbral de intervención que nosotros estamos siguiendo es el de punto 2 esto equivale a tener eh cuatro cuatro adultos exilios por 20 trampas si es el es el umbral que nosotros estamos siguiendo es un umbral que que es que estaban utilizando los brasileños y antes de de seguir con lo del umbral o sea quería pararme en este en este concepto el nivel de daño económico el nivel de daño económico si es este es la densidad a la cual el insecto causa un daño que es irreversible si hay pérdida el nivel de daño económico muestra pérdida significa pérdidas y el umbral de daño económico el umbral económico este muestra aquí el nivel poblacional para realizar una intervención de tal forma de evitar que la población alcance este punto sin retorno evitar que la población cause daño económico ese es el umbral de intervención siempre va a estar por abajo del nivel de daño económico la mayoría de las veces así lo está y eso es lo que estamos nosotros buscando más sin embargo manejamos un vector si aquí el tenemos un un umbral de intervención que es relativamente estricto si es estricto aquí este prácticamente no hay cílidos en el área entonces aquí esto indicaría de que no intervengas esto es lo que te dice tu umbral de intervención sin embargo como es un vector no sabemos la posibilidad de que alguno de los que están aún ahí presentes transmita el patógeno sin embargo tenemos esto como referencia y otra forma tendríamos que estar aplicando diariamente para tratar de que no exista ningún insecto en el área vean este es el ejemplo de naranja valencia que les mostraba en la gráfica de barras y prácticamente a través de de todo el año el insecto no rebasó el umbral de intervención aquí prácticamente no tendría uno que intervenir porque las poblaciones están muy bajas sin embargo aquí se sigue haciendo se siguen haciendo las las aplicaciones de que son obligatorias dentro de las actividades de las áreas regionales de control y aparte muestran aquí el uso de insecticidas para el control de otras plagas este es toronja este es toronja este es toronja río red también prácticamente nunca superó al umbral de intervención pero esto no quiere decir que el señor no esté interviniendo realmente y tenemos la otra parte esto es en las plantas jóvenes prácticamente después de las poblaciones que yo les mostraba durante 2008 a 2011 en las plantas donde se tenía comida continua tenemos básicamente el mismo nivel en plantas jóvenes nos hace falta bastante trabajo aún para tratar de llevar estas poblaciones por abajo por abajo del umbral y nuevamente el mensaje tienes que concentrarte en tus plantas jóvenes y tenemos este este es otro ejemplo este es un ejemplo en el estado de Hidalgo por el centro del país en la parte que tenemos una zona conocida como la huesteca y esta es la población en 2014 en 2015 ya muy por abajo del nivel del nivel de intervención y este si ven acá nuestra escala todavía está en 6 en 6 de adultos por trampa acá ya la bajamos a 0.8 este es el máximo en esta gráfica aquí lo que está mostrando estas barras que salen de la línea de intervención del umbral son barras que pertenecen a los productores si estas ya son huertos que están fuera del arco aquí prácticamente todos los huertos que están bajo la estrategia de manejo regional en las áreas regionales de control todos estos huertos la población del silio ya está por abajo del punto 2 lo que sigue aquí es llevar este umbral más abajo y ser más estrictos en él para tratar de todavía reducir mucho más la presencia del insecto y además lo que se busca siempre se ha perseguido desde un inicio del programa es de que el productor se apropie de la estrategia de que sea de él porque hasta el momento esto está corriendo está corriendo por parte del gobierno federal y esto debe de pasar a ser completamente del productor que sea él el que defienda el que defienda su patrimonio el que esté defendiendo completamente su huerto contra el guanglongbing o sea queremos que este esta estrategia ya sea apropiada por ellos porque no sabemos cuánto cuánto tiempo cuánto tiempo más se pueda prolongar así de que se esté realizando con recursos del gobierno federal y también tenemos que reconocer de que en unas partes del país hemos recibido ayuda en este año en enero y en diciembre del año pasado tuvimos heladas en la región en un estado se tuvieron pérdidas pérdidas severas con los árboles este murieron aquí en esta registramos una helada entre octubre y noviembre de 2011 y aquí las poblaciones fueron abatidas fueron abatidas por este factor también obviamente este no podemos dejar de lado la intervención de de la gran diversidad de enemigos naturales que ha encontrado diaforina citri en el país obviamente esto están contribuyendo a reducir poblaciones del insecto en el país porque o sea el uso de dos aspersiones regionales no pueden estar atrás de toda esa reducción en la población del sílido que hemos estado observando y tenemos un reto aún el reto todavía continúa que es la presencia del sílido en limón mexicano en los limones estos por su brotación continua a través del año están es una es una oferta permanente de comida para el sílido entonces las poblaciones aquí están fuera de la escala que les mostraba para los estados anteriores aquí se los ampliamos o sea son poblaciones con las cuales podemos registrar hasta 25 úctiles por trampa siempre por arriba siempre por arriba del umbral de intervención los limones en el país obviamente requieren también de mejorar la estrategia y aquí nada más vendría una pregunta para Bazanesi que nosotros lamentablemente no hemos podido tratar de contestar en vez de hacer un manejo regional total ¿qué hubiese pasado si nada más hubieses controlado en focos en focos que detectaras con el muestreo y monitoreo del insecto concentradas el uso de insecticidas en esas áreas no sabemos que hubiese pasado pero eso es una pregunta interesante que tendríamos que buscar responderla aquí les presento un programa para que hemos generado para los productores para tratar de enfrentar el problema de la presencia de euforina citra este es para los productores del noreste del país o sea el gobierno federal proporciona producto para realizar dos aplicaciones de insecticidas a través del año son aplicaciones estratégicas esta es durante la abrotación de verano y esta es la más estratégica esta es la aplicación de dormancia esta es la aplicación dormante y tenemos dos aportaciones por parte del gobierno federal en esta área en esta área productor si busca obtener calidad en su fruta tiene que tiene que controlar esta plaga que se llama negrilla la cual afecta la apariencia externa del fruto entonces tiene que realizar aplicaciones contra negrilla al menos cuatro veces durante el año son cuatro veces de negrilla minador minador está aquí ya tiene cerca de dos décadas y aún no se ha controlado del todo y el productor no le pone atención tenemos problemas cercanos con cancro y seguramente tendremos que tomar acciones contra minador entonces aquí hemos insertado dos aplicaciones para minador y la sugerencia obviamente es de que tienes que controlar al vector si tienes que controlar a diaforina citri entonces aquí la sugerencia es de incluir estas tres aspersiones de diaforina citri que las tengo en este círculo porque son sugeridas como aspersiones perimetrales si aspersiones orilleras solo por la por el perímetro cubriendo las dos tres las dos tres líneas de la periferia del huerto si esto nos esto nos da un total de dos cuatro seis ocho nueve once aplicaciones de estas de estas once aplicaciones solo ocho son totales y de estas estamos esperando que las incluyan en el país en el noreste antes de la aparición del cílido asiático de los cítricos solamente se controlaba la mosca mexicana con cebos tóxicos y a la negrilla al ácaro del tostado el que produce este esta apariencia externa en los frutos afectados hasta ahí solamente se concentraba ahí esto era la concentración en estos ahora es necesario incluir a minador incluir a minador con una estrategia de que el producto que afecta en negrilla tiene que afectar también diaforina y minador y el que afecta y el producto que vas a aplicar contra diaforina tiene que afectarte a negrilla y a minador y lo mismo para el minador de esta forma vas a tener control un control integral de de tus plagas en el huerto integral no integrado estamos buscando de que un producto sea efectivo contra las diferentes plagas que te atacan este es este es la representación de lo que sería una aspersión perimetral no todo el huerto es afectado solamente el perímetro esta es otra otra propuesta que tenemos es de con el muestreo tratar de identificar cuáles son los árboles que están infestados y ahí concentrar la aspersión esta sería un manejo de precisión quirúrgico irías a donde realmente está afecta a donde realmente está el problema o sea dejando el resto de los árboles sin aplicar para darle oportunidad a que a nuestros aliados los enemigos naturales se recuperen se incrementan y puedan contribuir a controlar a afectar el cílio asiático este cuadro lo tomé de Curechi Curechi es un investigador de la universidad florida él está en florida obviamente él presenta estos esquemas estos esquemas de manejo donde él sugiere una aplicación estas de aceite el productor siempre las hace porque tiene que proteger contra ácaros escamas entonces aquí él sugiere otro esquema de 2 de 4 de 5 hasta de 7 ellos creen que con 7 aplicaciones pueden mantener al cílio bajo control eso nosotros traemos 8 aplicaciones más 3 perimetrales son 11 Brasil trae 24 de 24 a 36 y al parecer les está resultando exitoso nosotros no tenemos los recursos para realizar un número tan amplio de intervenciones de aspersiones de insecticidas también no sabemos el futuro de la ecología de las áreas citrícolas de Brasil no sabemos qué augurar para esas partes donde se tiene ese uso tan intensivo de insecticidas entonces estamos nosotros tratando de buscar algo intermedio aquí Curechi seguramente se estuvo conteniendo porque mano de obra en Estados Unidos es muy cara ya tienen tractores automatizados pero el costo del manejo del cílido en Florida es muy alto entonces entiendo aquí que Curechi seguramente no se fue por un mayor número de insecticidas esto esto ya va más hacia un manejo integrado ya no sobre nada más el control químico aquí nosotros evaluamos el uso de crisoperla comanche este es un oróptero un crisópido son las crisopas nosotros las conocemos así en el país es uno de los principales depredadores comerciales que tenemos aquí en el país o sea es producido en Estados Unidos desconozco realmente si sean producidos en Centro y Sudamérica si los cubanos si lo deben de tener al menos a través de la conservación de especies en campo aquí nosotros evaluamos liberaciones cada dos semanas y las comparamos contra estos productos que son son productos a base de diametoxam y lo que ustedes pueden ver aquí es de que lo que está en las barritas en azul las barritas en azul es la reducción de la población del cílido por las liberaciones de crisopas y lo que está en rojo es la reducción por el uso de los insecticidas si ustedes pueden notar en varias de ellas el uso de estos insectos benéficos superaba la actividad de la insecticida aquí estamos nosotros buscando de que el uso del control biológico sea considerado a través de la liberación de organismos comerciales se ha cuestionado ¿hay realmente espacio para el control biológico en el manejo del silio asiático de los cítricos? y aquí la respuesta es que si hay el espacio suficiente para utilizar por ejemplo aquí hay insecticidas que actúan una o dos semanas siempre va a haber espacio para el control biológico les mencionaba en un inicio de que nosotros utilizamos evaluamos insecticidas de 19 grupos toxicológicos que lamentablemente nada más utilizamos en el programa federal cinco productos y este los los de florida tienen productos que provienen de 16 grupos de 16 modos de acción este cuadro es de kureshi ustedes pueden buscarlo en el 2014 con el control químico de diafolina citri y hagan una búsqueda en internet y les va a arrojar este artículo si no es que ya cuentan con él aquí lo que nada más este los estuve salvando para mostrarles este los productos que él evaluó evaluó una gran cantidad o sea hasta acá llegó hasta 42 productos está mostrando aquí 42 productos que él y su grupo evaluó y los rankeó si los ordenó en en importancia de efectividad y la efectividad estuvo determinada por la magnitud de reducción la magnitud de reducción el porcentaje como por el periodo de reducción de esta entonces aquí de los insecticidas más interesantes de los más que que él muestra en su cuadra en su cuadro perdón son obviamente son estos primeros el que aquí esto es en adultos lo que está en negros en adultos y lo que aquí tecleo es el efecto en ninfas esto es esto viene en otra tabla pero aquí yo se los se los concentré entonces estos son los primeros cinco entre los primeros cinco productos está aquí el tiametoxam que nosotros lo estamos utilizando en el país es una de nuestras alternativas para para su uso en grange este el flupiradifuron ese no lo tenemos este el bolean flexi el apta el exirel son los los cinco productos más sobresalientes que que evaluó Curexi y aquí están los grupos toxicológicos a los cuales pertenecen estos estos productos que son más sobresalientes y les marqué aquí nada más estos porque son sobresalientes estos en el control de adultos y en el control de ninfas aquí para el control de ninfas estos que tenían el rango uno y dos en el control de adultos el rango uno y dos en ninfas tenían el rango cuatro y cinco y el uno lo tenía el baitroid la beta ciclotrina este era el más efectivo contra ninfas y el orzban tiene una posición del número tres contra ninfas y el dieciocho contra adultos de su tabla de aquí de esta tabla el número dos se ubicó hasta acá hasta la posición 26 es muy efectivo contra ninfas es el número dos ranqueado pero en el caso de adultos es el número 26 el inidán el fosmet es un órgano fosforado y aquí este 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 prácticamente fue inefectivo contra adultos e inefectivo contra contra ninfas este no tuvo ningún cambio entonces aquí este nuevamente estos son los los productos dentro de los más sobresalientes que trae que trae curexi nosotros traemos al clorpirifos en una forma en una nueva formulación que que sacó la compañía usamos al diametoxam entre los que los tienen acá contra los adultos a fosmet no lo traemos y y otro que traemos aquí es obviamente al inidacropi este rankea el 23 contra adultos y el 31 contra ninfas esto es en el caso de aspersiones foliares en el caso de aspersiones vía drench en el caso de aplicaciones al suelo y este trae aquí dos productos que nosotros si estamos utilizando y que los recomendamos en su aplicación al suelo que es el inidacropi aquí en suelo o sea tiene está rankeado en el número 5 y el diametoxam en el número 6 en el caso de adultos el el inidacropi le dio una protección hasta de 153 días 153 días cuando se aplica vía vía el suelo vía derecho en el caso del diametoxam 99 días si contra ninfas el inidacropi tuvo una protección durante 107 días y el diametoxam contra 103 días estos son productos que deben ser este procurados para el control del vector en plantas jóvenes en plantas jóvenes este aquí también nada más para mencionarles en el caso de de este del berimar en el caso aquí de de los que van al suelo me regreso a estos el exirel el apta el buliam el cibanto son productos que no tenemos en méxico que no lo estamos evaluando es posible que ya hayan sido introducidos algunos por productores por productores líderes sin embargo no lo están considerando dentro de su rotación dentro de su rotación de insecticidas porque consideran que aun cuando tienen recursos dice los productos estos son muy caros para poder contemplarlos en el manejo de sus huertas aquí nosotros probamos a tiametoxam y también en iacloprid en vivero en plantas de vivero vean ustedes aquí la protección que realizó tiametoxam aquí iniciaron ambos esta es la aplicación de tiametoxam tiametoxam en 8 días está incorporado en la planta después de la aplicación entonces aquí nos protegió durante 13 semanas este fue el seguimiento que le dimos 13 semanas a tiametoxam y vean lo que tuvo que hacer el productor para poder contener al cílido durante ese mismo periodo en estas plantas de vivero lamentablemente a cielo abierto él tuvo que realizar 13 aplicaciones él estaba aplicando prácticamente cada semana para poder controlar al cílido en su vivero esto a diferencia de la aplicación vía drench de tiametoxam y aquí es nada más una una reflexión en seguramente ustedes en sus países como así como nosotros en el nuestro vamos a encontrar que hay personas renuentes a controlar esto es lo que se les puede mostrar a este tipo de personas el cuadro dice si decido no controlar si dejas un brote así con seguramente 80 ninfas la mitad de estas son hembras si la proporción sexual es de 1 a 1 según el estudio de Nava en 2007 entonces de estas 80 ninfas 40 van a ser hembras de estas 40 hembras cada una va a producir 80 ninfas al 80 ninfas y en esta generación ya creció a 3200 ninfas de estas nuevamente la mitad van a ser hembras las cuales estas 1600 con otras 80 ninfas van a producir en esta nueva generación 128 mil ninfas de estas la mitad otra vez serán hembras tendremos 64 mil hembras otra vez estas producirán 80 ninfas al menos y tendremos 5 millones 5 millones 120 mil ninfas otra vez la operación la mitad son hembras 2 millones 560 mil hembras que van a dejar al menos 80 ninfas si de un brote de 80 ninfas de 80 ninfas en tan solo en tan solo en tan solo 4 generaciones en alrededor de 3 meses vamos a tener una descendencia a partir de este brote de 204 millones 800 mil individuos esta sería la la contribución de un productor que deja tan solo un brote sin controlar concentrar ¿si? concentrar concentrar esfuerzos en evitar de que se tengan estas situaciones en nuestros huertos toda la información que yo les mostré que yo les mostré del país la pueden encontrar en este folleto anteriormente Senasica la tenía disponible en su sitio seguramente sigue ahí aquí concentramos todos los insecticidas y describimos la estrategia para ser utilizados en el país está en un lenguaje muy simple en español es un lenguaje muy directo para técnicos aquí nada más les 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 recuerdo de que estamos tratando con venenos y de que tenemos que ser cuidadosos en esa parte tenemos que proteger a la entomofauna benéfica a las abejas a nuestro medio ambiente a las personas esto obviamente merece una otra plática parte pero eso es de que deben de tener el cuidado con estos son venenos finalmente deseo agradecerles obviamente la invitación y señalarles de que la investigación que nosotros realizamos para el manejo del guanglumbín y el silio asiático en el país ha sido con recursos provenientes de la Secretaría de Agricultura y del CONACYT además de Senasica y la Dirección General de Cinead Vegetal y los recursos propios del Inutal ojalá que hayan podido escuchar bien toda mi plática ojalá les haya llegado el mensaje les agradezco mucho su atención atención